Entramos en un proceso electoral importantísimo para la Provincia de Buenos Aires y para la Nación, donde hay que ratificar el rumbo que ha tomado la Provincia de Buenos Aires con la Gobernadora María Eugenia Vidal y con el Presidente. Los cambios, haber hecho lo que hay que hacer durante este tiempo, y una provincia que ha cambiado el concepto de la educación pública en la Provincia de Buenos Aires, la seguridad, la infraestructura, y un camino a continuar con las inversiones y con un estilo de gobierno que ha implantado nuestra Gobernadora María Eugenia Vidal. Bueno, un gran desafío que es un honor para mí aceptar ser parte de este equipo para seguir trabajando en lo que hace 7 años vengo poniendo la vida, que es la lucha contra la corrupción, para lograr justicia y para acompañar a las víctimas. El Buen estado de la Paz